Saludos mi gente, seguimos aquí en Explosión TV, me encuentro ahora desde Algo Más Que Juguetes aquí en el pueblo de Mayagüel, me encuentro con su propietario Gregorio Nieves, saludo Gregorio. Mucho gusto, un placer. Todo bien, un placer, gracias por permitirnos estar aquí en tu tienda. Igualmente a ustedes, por darnos la oportunidad de salir al público, de darnos a conocer. Eso es así Gregorio. Gregorio, cuéntame, el concepto de Algo Más Que Juguetes, ¿qué podemos conseguir? Bueno, el concepto es mayormente para los cómics, fanáticos de lo que es los cosplays, figuras de colección, de superhéroes, tenemos pop también para los coleccionistas, tenemos algo de juguetes, pero no es el fuerte realmente, por eso el nombre Algo Más Que Juguetes. Pero tienes una variedad inmensa, por lo que yo he visto aquí en tu tienda, tienes una variedad inmensa de toda esta fiebre, vamos a decirlo, Gregorio, toda esta fiebre de los cómics, de los cosplays, todo lo consigues aquí. Sí, ese es el fuerte de la tienda realmente, por eso es el Algo Más Que Juguetes, porque los juguetes fue un complemento de lo que es los fanáticos de los cómics. Excelente, excelente, pero también me abundaste, hay de todo para los chicos y para los grandes, conseguimos, yo vi por ahí que hay muñecas para las niñas, hay Lego, hay de todo. Sí, tenemos juegos de mesa, tenemos juegos tradicionales de mesa, tenemos juegos modernos de mesa también, tenemos, como pudiste ver, tenemos camisas también de motivos, de superhéroes también, carteras, accesorios, de todo. De todo relacionado a este mundo. Eso es así, eso es así, esa es la idea. También haces eventos o torneos aquí. Sí, somos tienda oficial de Magic, jugamos los viernes y los sábados eventos oficiales de Magic, tanto estándar en formato estándar y jugamos modern los lunes también. ¿Los viernes y los lunes? Los lunes es modern, el sábado y viernes y sábado es estándar, lo que llaman el formato estándar. Tú me vas a tener que orientar a mí, porque yo no sé mucho de este mundo, pero estoy aprendiendo ahora, de verdad que sí. Seguro que sí, pasa, estamos. ¿Dónde estamos ubicados? Estamos ubicados en la marginal de la Ford frente a Sam's, en el local de AutoExtra, al lado de AutoExtra. Bien céntrico mi gente, aquí frente a Western Plaza. Ahí estamos en la marginal, estamos cerquita de donde están los dealers de la Ford y eso. ¿Número de teléfono? El número es 787-827-8887. ¿Y tienes presencia en Facebook también, verdad? Sí, en Algo Más Que Juguete. Así lo puedes buscar mi gente, Algo Más Que Juguete. ¿Qué horario está? Estamos de miércoles a sábado de 12 a 8 y lunes de 12 a 8, domingos y martes cerrados. Ok, excelente mi gente, ya usted anotó. Si tiene alguna duda, tiene el número de teléfono, sabe dónde estamos ubicados y tienen presencia en Facebook, que puede buscar la página y usted va a ver todas las hermosuras que hay aquí mi gente. Todo lo bueno, desde cartera, si usted quiere, pero un buen regalito para la amiga, para la novia, para el hijo, para el que sea, aquí lo consiguen. Algo diferente también, ese es el otro. Así mismo, es algo diferente, algo más que le quieras decirle a todo ese público que nos está viendo. Que los esperamos aquí. Excelente Gregorio. Gracias. Agradecido contigo mi hermano. Gracias a ti. Seguimos en Explosión TV.